El ministro del interior, Patricio Carrillo, rechazó categóricamente la nueva sentencia que se le imputó al policía en servicio activo Santiago Olmedo. Aseguró, al igual que el presidente Guillermo Lazo, que le concederán un indulto si se agotan todos los procesos jurídicos. Después de conocer la nueva sentencia de 13 años de prisión que se le imputó al policía en servicio activo Santiago Olmedo en Chimborazo, el ministro del interior, Patricio Carrillo, manifestó esta mañana que apelarán esa sentencia y que brindarán todo el apoyo al uniformado que cumplió con su deber al defender a un joven víctima de la delincuencia en la ciudad de Riobamba. Con un traficante hay unas sentencias absolutamente laxas o hay impunidad y en otros casos como este hay una máxima sentencia. Nosotros tendremos que hacer las acciones que nos corresponden. Carrillo tampoco descartó la posibilidad de que el presidente de la república, Guillermo Lazo, le entregue un indulto al uniformado, una vez que se hayan agotado todos los argumentos jurídicos. Mediante su cuenta Twitter, el primer mandatario ratificó esta posición. La injusta condena a Santiago Olmedo debe ser conocida por la Corte Nacional de Justicia en casación. Confío que será revertida. Tras injustamente condenados por cumplir con su deber, siempre respaldaremos a quienes defienden el Ecuador. Por otro lado, Carrillo aseguró que esta sentencia sesgada por parte de la justicia, no intimidará a la institución policial. Indicó que los uniformados diariamente cumplen con su deber de defender a los ciudadanos y que eso es lo que se debe valorar y revisar. Solidariamente en la institución nosotros haremos todo lo posible para que no pierda su carrera y pueda inclusive después de la experiencia negativa que él tuvo, convertirse en un gran capacitador para que no se vuelva a repetir en institución. Además del incremento de la condena a 13 años y 4 meses de prisión por extralimitación en sus labores, Olmedo debe cancelar una multa de 20 salarios básicos, que también fue modificada. Si se ratifica esto, pues realmente será un problema mayor a nivel económico. No tenemos dinero. Y mientras esto ocurre con Olmedo, quien lleva ya un año luchando con este proceso para demostrar su inocencia, hay otros casos relacionados a narcotráfico, atentados, sicariatos y corrupción, que fueron resueltos por parte de la justicia a favor de los delincuentes. En cuestión de horas, señalan las autoridades. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.